Si lo matas sin enfrentarlo, sin darle la oportunidad de defenderse, estarás al mismo nivel de quien tanto odias. Fernanda, casi me matas el susto, ¿para qué le devolviste la pistola? ¿Qué tal que esa mensa lo remata y ahora encima? Aunque quisiera, sin balas, ¿cómo? Hijo de tu... Fernanda, sabes que te quiero como una hija y no me gusta que nos veas como tus enemigos. Me queda claro que es terrible lo que estás viviendo, pero no vamos a dejar que arruines tu vida para siempre. No creo que entiendas lo que me está pasando, Luis. Hice lo que me corresponde. Le hice justicia a Santiago y lo volveré a hacer. No tienes pruebas. No tienes pruebas de que Rafael es el responsable de tu desgracia. ¿Y tú sí? ¿Tú sí tienes pruebas de que no fue él? ¿Tienes? Dame tiempo. Dame tiempo, pero por lo pronto te suplico, tenemos que salvarle la vida a Rafael. ¿Y después qué? Si compruebas que yo tengo razón, Luis, vas a dejar que pague por lo que hizo. Que se haga justicia. Yo sé que vas a encontrar muchas más pruebas de que Rafael es culpable. Y te advierto, Luis, que no lo voy a perdonar. Va a pagar por todas las que me hizo. Todas. Sí, pero no nos adelantemos. Y yo también voy a investigar por mi parte. Acabas de ver que tiene el dije puesto. ¿Lo viste? Está roto de una cornamenta tal y como lo recuerdo. ¡Es él! Bueno, ya. Bueno, ya. Por lo pronto me voy a deshacer del arma. Miriam y yo nos vamos a ir al hospital. Pero mientras tanto, tú y Juana van a limpiar cualquier rastro de que Rafael estuvo aquí. ¡No! Ayúdeme a limpiar, ándale. No, es el chagüisle, ese menso se nos petatea y nos cachan por esto. Ven a ayudarme, ándale. Ay, Fernanda. Mira nomás cómo te pones al ver la sangre. No te sientes mal. Él te salvó la vida. Y tú se la quieres quitar. No sigas, Juana. Yo nomás digo que tú eres buena, Fernanda. No dejes que el mal te gane. ¿Ahora quién será? ¡Fernanda! ¡Hay alguien! Es Mateo. Hay que dejarlos entrar. Mejor que haya testigos que aquí no pasó nada. Yo me voy a ir a cambiar y tú los pasas. Y ahorita los alcanzo. El doctor no trae cara de buenas noticias. Cállate, no eches la sal. Buenas tardes, soy el doctor Abelardo León. Buenas tardes. ¿Ustedes trajeron a este joven? Así es. Lo encontramos mi mujer, bueno, mi exmujer y yo, cerca del río. Él va seguido al restaurante y es un buen cliente. De ahí lo conocemos. ¿Cómo está? Mal. O tiene una costilla fracturada. Y le oirieron con un arma. Hay orificio de bala de entrada, pero no de salida. Nos ayudaría muchísimo saber con qué arma le dispararon y a qué distancia. Eso puede hacer la diferencia entre que el paciente viva o muera. Bueno, no sabemos nada más. Nosotros no sabemos nada más. Así lo encontramos y así lo trajimos. Lo van a salvar, ¿verdad, doctor? Estamos tratando de estabilizarlo. Hay que hacerle una tomografía para saber dónde está alojada la bala y luego hacerle una cirugía para extraerla. ¿Pero cree que va a recuperarse? Yo no podría arriesgarme a darte un diagnóstico certero porque no sabemos dónde está alojada la bala, ¿me entiendes? No se preocupen, nuestro personal ya está buscando a sus familiares. Ustedes tienen que presentarse ante el Ministerio Público. Bueno, pero nosotros ya dijimos todo lo que sabemos. Y se los agradezco. Pero como es una herida de bala, la policía los obliga a declarar todo lo que saben. Y créanme que la policía va a investigar todo esto, se los aseguro. Ay, mi amor. Pensé que después de hacer justicia me iba a sentir feliz, que me iba a sentir satisfecha. Pero nunca me había sentido tan mal. El maldito que nos arruinó la vida no está muerto. ¿Por qué? ¿Por qué no le di bien a la primera y no tuve el valor de volverle a disparar? Porque no pude. Te falté, Santiago. Le falté a tu memoria, le falté a tu amor. Que pensé, pensé que Rafael era un hombre bueno. Te lo suplico por Dios. Te lo pido, Santiago. Ayúdame porque me estoy volviendo loca. Me estoy volviendo loca de dolor. ¿Cómo pude creer en Rafael? ¿Cómo te pude traicionar a ti, mi amor? Discúlpame. Por favor, no permitas que me vuelva loca. No permitas que me vuelva loca, Santiago. Ayúdame. Ayúdame. ¿Qué pasó? ¿Cómo les fue? Pues, al menos ya atendieron a Rafael. Sí. Lo difícil para nosotros fue declarar ante el Ministerio Público. Pues, sí. Solo espero que no haber caído en contradicciones porque estábamos bien nerviosos. Ay, hijo. Oigan, ¿y qué les dijeron del Rafa? No, pues, hasta donde supimos era de pronóstico reservado. ¿Y eso qué es o qué? Que no pueden asegurar que Rafael se salve. Y si lo logra, podría quedar paralítico. Pues, es lo menos que se merece. Y no me vean así, porque no soy la mala del cuento. De los dos. Yo fui la que más perdió. Todo lo que le está pasando a Rafael se lo tiene bien ganado. Te hice justicia, Santiago. Y aunque debería sentirme feliz, todo esto me está sabiendo tan amargo. Pues, dirás lo que quieras, pero yo me doy cuenta de que el Rafael te duele porque tú quieres a ese muchacho a pesar de ti misma. Pero no a pesar de lo que le hizo a Santiago. ¿Y por eso le disparaste sin estar segura de nada? Juana, ¿cuántas veces te tengo que explicar que ese dije de toro es lo único que vi mientras lo tenía encima? Mientras estaba abusando de mí. Es él. Y si estás tan segura de eso, ¿por qué aceptaste que Luis fuera a investigar si el Rafa sí es responsable? Yo también quiero que el culpable pague por lo que te hizo, ¿eh? Y por lo que le hizo a mi amigo Santiago. Pero aunque no nos guste, Rafael es inocente hasta que se le demuestre lo contrario, Fer. Me siento tan perdida, Juana. Llevo tres años. Tres años pensando nada más en hacer justicia. ¿Y sabes qué quiero ahora? que Luis venga y que me diga que estoy equivocada con lo de Rafael. Ay, Fer, mejor ruégale a Dios para que no lleves ese muertito en tu conciencia. Pues si sobrevive, las cosas no se van a quedar así. ¿Y qué piensas hacer? ¿Le vas a volver a disparar? No. Yo le voy a dar donde más le duela. Su caballo, sus amigos, su familia, todo lo que él más quiera se lo voy a quitar. Hijo, es que de veras que estás toda mensa. ¿Qué culpa tiene su familia? ¿Y qué culpa tenía la mía?